Por esa cosita yo te presto pa'l de velitos Por esa cosita yo te presto pa'l de velitos Por esa cosita yo te presto pa'l de velitos Si está lloviendo ya me ve y de una vez se moja Cuando yo le doy sale caminando coja Si está lloviendo ya me ve y de una vez se moja Cuando yo le doy sale caminando coja Por esa cosita yo te prendo pa'l de velitos Por esa cosita yo te presto pa'l de velitos Por esa cosita yo te presto pa'l de velitos Por esa cosita yo te presto pa'l de velitos Por esa cosita yo te presto pa'l de velitos Por esa cosita yo te presto pa'l de velitos El Alfa, El Jefe, con Mark B, Mark B Chael produciendo, hay un bobo con él A los boques, Bombon Production Let me know, yeah, El Boo, James Cutts El Jefe Record Game Changers Belvin de León